Bienvenidos a cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán, álgebra de Valdor, ejercicio 54, división de dos polinomios. En este video voy a resolver el numeral 19 de este ejercicio 54, en el cual se pide dividir este polinomio entre este otro polinomio. Lo primero es escribir ambos polinomios en forma ordenada, siguiendo un mismo criterio. Yo voy a ordenarlos ambos en forma descendente respecto de la M. Claro que ellos ya están ordenados de esa manera. Le escribimos aquí el dividendo, le escribimos primero M a la 6. Observemos que aquí en el divisor aparece M a la 2. Entonces en la ordenación los términos en M van disminuyendo de a 2 en 2. M a la 6, M a la 4, M a la 2. Como aquí no hay un término con M a la 4 se deja un espacio. También se deja un espacio para M a la 2. Y por acá escribimos menos M a la 6. Luego en esta casilla escribimos el divisor, M a la 2 menos N a la 2. Y ya comenzamos a dividir. Dividimos el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, teniendo en cuenta la ley de los exponentes. Cuando se dividen potencias de la misma base, se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Esto es M a la 6 dividido por M a la 2 es igual a M a la 4. Ahora se multiplica el divisor por este cociente. Y el polinomio resultante se resta aquí del dividendo. En tenotos lo que hacemos es multiplicar estos dos términos por M a la 4 y al resultado le cambiamos el signo y lo escribimos debajo del semejante. M a la 4 por M a la 2, de acuerdo con la ley de los exponentes, se escribe la base común y se suman los exponentes. Da M a la 6. Se escribe aquí menos M a la 6. M a la 4 por menos M a la 2 da M a la 4, M a la 2. Se escribe aquí, en esta casilla, en esta columna que yo dejé para los términos con M a la 4, con signo cambiado. Ahora se reducen términos semejantes. Estos dos se anulan y se baja este. Ahora se divide este resto entre el primer término del divisor, teniendo presente la ley de los exponentes. Entonces M a la 4, M a la 2, dividido M a la 2 da más M a la 2, M a la 2. Volvemos y hacemos lo mismo, multiplicamos el divisor por este último cociente. Al multiplicar este por este da M a la 4, M a la 2, M a la 2. Y aquí lo escribimos con signo cambiado. M a la 2, M a la 2, por menos M a la 2, M a la 2, M a la 4. Lo escribimos aquí con signo cambiado. Esto es más M a la 2, M a la 4. Pasemos una línea y reducimos términos semejantes. Bueno, estos dos se anulan al reducir y bajamos este. Y también bajamos el último término del dividendo. Dividimos este término entre el primer término del divisor. Al dividir se cancela el factor M a la 2 con M a la 2 y queda M a la 4. Multiplicamos el divisor por N a la 4. Y va a quedar M a la 2, N a la 4. Le cambiamos el signo y lo escribimos aquí debajo de su semejante. Aquí más por menos da menos. Aquí escribimos más. N a la 4 por N a la 2, N a la 6. Ahora volvemos a reducir términos semejantes. Estos dos se anulan al reducir y estos dos también. Porque tienen pues el mismo coeficiente numérico pero con distintos signos. Así que el último residuo va a dar 0. Esto indica que la división es exacta. Y ya hemos concluido y este es el cociente. El polinomio que se obtiene al dividir este polinomio entre este otro polinomio. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.